La espera mínima de 24, máxima de 35 para este jueves, con cielo parcialmente nublado, ha despejado por la tarde, vamos a observar por la mañana la mínima de 24, al mediodía alcanzando 29 grados, por la tarde la máxima de los 35 y terminamos la jornada con 28 grados. ¿Qué nos espera en los siguientes días para el fin de semana? Ya mucha gente está aprendiendo qué hacer y les platico que viene posibilidad de lluvia y tormenta eléctrica para el viernes y sábado, la mínima variando entre los 23 y 22, la máxima de 32 para el viernes y 35 para el sábado. De nueva cuenta el domingo familiar, lluvia y tormenta eléctrica mínima de 23, máxima de 32 para el lunes, de nueva cuenta lluvia y la máxima elevándose hasta los 30 grados centígrados. ¿Qué es lo que está sucediendo también con nuestros vecinos al noreste de la República? Estamos observando Nuevo Laredo, mínima de 28.